¡Hola amigos! Bienvenidos todos a mi canal de YouTube Corazón Turco. Bueno, pues el día de hoy se me ocurrió hacerles este video porque nuestra familia de corazones que están enamorados de Turquía crece cada día más. Y bueno, muchos de ustedes aún no me conocen y bueno, me quisiera presentar y también quisiera pues contarles 50 cosas sobre mí. Así es que quédense a ver este video. Bueno amigos, yo nací en la Ciudad de México en el año 1982. Nací por cesárea y también estuve en la incubadora, me parece que una semana. Mi mamá me dijo que era porque me estaba enredando el cordón umbilical en el cuello. Y bueno, soy la mayor de cuatro hermanos, o sea, soy yo, son otras dos y un hermano. Los cuatro somos signos de fuego, yo soy signo Leo y bueno, somos unas personas nobles pero a la vez con carácter fuerte. También quiero decirles que cuando era niña me gustaba mucho dibujar y en un centro comercial hicieron un concurso y yo gané el primer lugar de un dibujo. Y también creo que superé la categoría de por mi edad en la que estaba. Así es que recuerdo muy bien ese día, fue muy emotivo para mi mamá. Ella me estuvo impulsando a que hiciera ese dibujo y la verdad es que pues todavía lo recuerdo. Y bueno amigos, yo también recuerdo el temblor que se suscitó en la Ciudad de México en el año 85. Yo tenía tan solo tres años de edad y me acuerdo perfectamente algunas situaciones que pasaron ahí dentro del departamento, dentro de la casa donde vivíamos. Y bueno, pues lo tengo presente. También amigos, les quiero decir que cuando era niña pues sí tenía buenas calificaciones, sobre todo en la primaria. Ya después no, ya después me hice rebelde, pero me elegían para los, digamos, las sesiones cívicas o algunas cosas representando a algún héroe o personaje de la cultura mexicana. Así es que pues yo salía ahí. También llegué a ser la Virgen María en una pastorela. Siempre he sido una mujer de poquito cabello, más que nada muy delgadito. Y dice mi mamá que cuando yo era niña me gustaba mucho que me peinara y que me peinara muy bien, que no me gustaba que se me salieran los gallos, los pelitos. Y es irónico porque ahorita ya salgo muy greñuda en todas partes, pero de niña me gustaba mucho andar peinada. También cuando era niña me gustaba mucho coleccionar la muñeca rosita, que ya sabemos todos, bonita, finita. Bueno, pues yo tenía muchas, cada Navidad, cada cumpleaños, yo sabía que mis papás me iban a regalar una. Era lo que yo siempre pedía. Pues ellos siempre en mi niñez trataban de darme todo, la verdad. Yo tuve una infancia muy feliz. Me compraron la casita, tenía el carro, tenía el caballo, tenía el perrito, tenía muchísimas cosas y muchísimas monas, muchísimas muñecas. Y bueno, pues ya, ya de eso ya no tengo nada, ya no sé dónde quedaron. Me parece que las donamos, las regalamos a familiares, a gente y todo. Y bueno, pues así fue. Cuando era niña también mi mamá me metió a un colegio religioso. Nosotros somos católicos y bueno, ahí yo la verdad descubrí el amor tan grande por Jesús, por Jesucristo. Y bueno, en algún momento de esa parte de entre mi niñez y mi adolescencia, se me metió la convicción tal vez de meterme a ser una religiosa. La verdad es que yo tenía ese sentimiento, pero bueno, ya después cambié de colegio. Había niños y niñas, era mixto. Y pues ya definitivamente mi pensamiento se fue a otro lugar. Y pues ya me volví un poquito más hiperactiva y sociable, etc. Tengo un tatuaje y también cuando era joven, pues me hice dos piercings. Me hice uno en la nariz y me hice otro en el abdomen. Pero pues obviamente ya los años pasan, uno cambia y pues me los quité. Me gustaba antes la música rock, punk, ska. Yo era de esas muchachas que se pintó el cabello de color, de color raro. Pero siempre casi por lo regular andaba pues de colores oscuros. Pero bueno, no nada más eso. Yo también recuerdo mucho en esa época que mi mamá siempre me decía que me arreglara. Que fuera a donde fuera, que fuera arreglada. Y la verdad es que aunque yo era así, pues sí me maquillaba. Siempre salía con mi cabello arreglado y bueno, pues eso por lo menos creo yo que continúa. Porque a veces no me gusta andar fachosa y siempre trato de ponerme algo para verme bien. Soy una persona muy positiva. Antes era muy sociable. Quiero decirles que eso ya se me ha quitado un poco. Yo creo que a raíz de que yo he enfrentado sola muchas cosas de mi vida y que me he dado cuenta que todos esos amigos que yo confiaba o que pensaba que iban a estar para mí, pues no estuvieron cuando los necesité. Yo me hice ya muy solitaria. Pero antes en mis años de prepa, pues yo tenía muchísimos amigos. Me gustaba mucho salir a las fiestas, mucho bailar. Mi color favorito es el azul. Le tengo miedo a las alturas, sobre todo a los lugares abiertos. Me da mucho vértigo. Eso para mí es muy difícil. Le temo a las cucarachas. No me gustan para nada las cucarachas. Pero puedo decir que otros insectos sí los puedo tocar. Puedo tocar las arañas, puedo tocar las mariposas o escarabajos. No hay ningún problema. Y me encantan las catarinas. Esos animales chiquititos, rojos con puntitos, me encantan. Me gustan mucho los perros, pero también considero que si no tengo un hogar apto para darles todo el amor, el cariño, sacarlos, pasearlos, pues no me gustaría tenerlos. Mejor los veo de lejos, porque sí me ha tocado que, pues yo he vivido y he sabido de lugares en donde están los perritos sin salir. Y pues la verdad es muy triste. Les da mucho estrés. Entonces yo prefiero mejor, si no tengo la capacidad de darles todo ese amor que se merecen, pues no tenerlos, aunque sí me gustan mucho. Cuando estaba en la preparatoria, estaba yo pensando seriamente en ingresar a la carrera de medicina. Era algo que yo quería hacer. De hecho, mi mamá trabajaba con doctores y ella, pues me metió a trabajar como asistente de un doctor para que yo fuera viendo si era realmente lo que yo quería. Al final, todo cambió. Y bueno, amigos, se necesitaban muy buenas calificaciones y mucha preparación para entrar a la carrera de medicina. Y yo iba a perder básicamente un año preparándome. Así es que mi mamá vio en un periódico de la ciudad que se iba a abrir una escuela para gastronomía, para chefs. Y mi mamá me hizo el comentario de, bueno, a ti te gusta la fiesta, el relajo, te gusta viajar. ¿Por qué no vas y te inscribes? Por lo menos para que sepas cocinar y también viajar. Y pues dije, ¿por qué no? Pero, pues descubrí que mi gran pasión era la gastronomía. Entré en esa escuela por tres años y la verdad es que no me arrepiento. Me gusta mucho y pues ese es el trabajo que ejerzo actualmente. Estuve dos años en la Alianza Francesa. Es una escuela de idiomas de francés. También mi mamá me metió a clases de hawaiano y de jazz cuando era también niña. Y bueno, pues cuando yo era adolescente y por fin llegaba algo turco a Latinoamérica, pues me gustaba Tarkan, me gustaban sus canciones y quién iba a decir que yo me iba a casar con un hombre turco. Realmente el destino avasé, es poderoso. El día más feliz de mi vida fue cuando nació mi hijo. Y bueno, como les digo, yo he enfrentado cosas en la vida difíciles porque yo me fui a vivir sola pues ya básicamente cuando acabé la carrera. Entonces yo me fui forjando mi futuro sola. Y la verdad es que tengo muchísima empatía y muchísima conexión con esas personas luchonas, con esas personas que día con día tratan de ser mejores, de dar lo mejor, incluso pues que no piensan soberbiamente nada más en sí mismos, en sus cosas, su riqueza, sino que también comparten a los demás. Y bueno, es por eso que también yo disfrutaba de mi soledad, disfrutaba mucho estar pues en contacto con mi interior. Y pues ahorita ya casada, pues lógico, ¿verdad? Ya todo lo comparto con mi esposo, lo comparto también con mi hijo y también con mis familiares. Pero bueno, pues la vida te va poniendo uno tras otro, tras otra cosa y pues así es. He tenido varias experiencias paranormales o sobrenaturales. A lo largo de mi vida, después les haré un video al respecto. Y bueno, yo creo firmemente que hay una vida después de la muerte, después de haber vivido estas cosas. Y soy creyente, como les digo. Y pues a pesar de que estoy viviendo en un país con otra religión, bueno, pues mis convicciones no han cambiado. Mi comida favorita es la japonesa. Y puedo comer de toda la comida, pero esa sin duda es mi favorita. Y también la china, la comida oriental, me encanta. Mi fruta favorita es la piña y los frutos rojos. Mi verdura favorita es el brócoli y los espárragos. También me gusta el helado de sabor vainilla con chispas de chocolate. Mi pastel favorito es el pie de queso y también me gusta el pastel de chocolate. Y bueno, pues en realidad lo más importante para mí siempre es la familia. Yo creo mucho en el núcleo familiar, en que la familia unida todo lo puede. También me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el mar, todos los lugares donde haya agua, laguna, cascada, río, lago. Esos lugares se me hacen preciosos. Me gustan mucho las plantas. Mi flor favorita es la orquídea en este momento. Anteriormente me gustaban mucho los girasoles, los lirios y los tulipanes. Pero bueno, pues para mí ahorita la orquídea. Soy una persona positiva. Siempre creo que de situaciones, de todas las situaciones se puede salir adelante. Ajá. Siempre hay que echarle muchísimas ganas. Y bueno, amigos, pues ustedes son mis nuevos amigos ahorita. Espero que les haya gustado mucho este video. No sé si se me pasó por ahí una cosita. También me gusta mucho leer. Me gustan mucho las películas y los documentales. Y bueno, amigos, si hay alguna otra cosita que me faltó por ahí, prometo hacerles otro videíto para que sea la continuación y para que sepan otros datos de mí. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Un beso. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye.